Detienen a dos individuos cuando trataban de llevarse 25 botellas de alcohol de un bar en pleno centro de Murcia. Sí, además los agentes los pillaron en pleno robo mientras se encontraban en el interior del establecimiento al que accedieron por un hueco en el techo. Lleva un mes con la persiana echada pero dentro sigue habiendo cosas de valor. Pues la policía está intentando ponerse en contacto con el dueño para que quitaran las cosas de ahí de la puerta y todo eso. Cuentan los vecinos que en la puerta del establecimiento había enseres del local y desde fuera se veían botellas y otros objetos que llamaron la atención de los ladrones. Tres días que lo he visto yo, así conforme están las luces, las botellas y el olor tan mala. Ni el mal olor evitó la presencia de los cacos. Esta señora le estaba comunicando a una persona que estaba ya en el interior de ese local que estaba la policía. Los pillaron con las manos en la masa después de hacer auténticos malabares para poder colarse. Creo que entramos por el techo, dijo la policía. Por una zona de un hueco que había en la parte de arriba. Y era un buen restaurante. Los agentes vieron cómo trataban de llevarse 25 botellas alcohólicas de diferentes marcas y fueron detenidos por la policía local.